Y así comenzamos la segunda parte de esta guía. ¿Quién será el próximo cabrón en el eliminar? Será este. Chile Pingue. A todos los personajes, a todas las personas que partan con este juego, tienen que partir con este personaje a pelear. Uno porque el jefe no es tan difícil. Lo otro es que encontrarán la primera parte de la armadura, que es muy importante acá. ¡Y aquí queda la cagada! ¡Queda la cagada! ¡Se encleta de personaje! ¡Como concha de barrio! ¡Fuck! Ya ven, ya pasamos a lo peor. Seguimos acá, disparando estas cosas. ¡Noooo! ¡Corre concha de barrio! ¡Fuck! Una esquía. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, vamos, Negaman! ¡Corre! Y aquí la primera parte de nuestra armadura. Y aquí un montón de chingadas de que... ¡Oh, X! ¡Por qué te hizo pelear! Y bla bla bla... ¡No debiarte creado! Y... Etcétera, etcétera, etcétera. Y... Buena suerte. LOL. Bien. ¿Quién es la parte más importante? Nuestra armadura. ¡Yeah! Los pies. Nuestro primer dash. ¡Wooohoo! ¡Fuck! ¡Estoy rodeado! ¡Aaah! ¡Woohoo! Wuuu Vamos a rabio En ese es la base vamos a rabio Una bola de nieve ¡Oh! 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 ¡Y así llegamos al jefe! ¡Oh! ¡Estoy rápido! ¿Cuánto tiempo no te va? ¡Nos minutos 42! Este jefe no es tan complicado, solo tenemos que aprender sus pequeñas mañas, por así decirlo. Esquivar eso, dispararle. ¡Saltar, alta! ¡Marrarle, disparar! Seguirle disparando, dejar que choque con eso. ¡Fuck! ¡Joder cuándo haces eso de aquí! ¡Madre mierda! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Ahora! No sé cuál se puede destruir. Y el ataque de Empirica... La verdad este jefe fue muy difícil estudiar. Ni siquiera hay que tener el arma ideal así. ¡No! ¡ haut! ¡Y aquí el ataque de Epilepsia de... ¡ee ellarie! ¡no! Porque en verdad... salen muchas luces pero... No es para tanto. Y así derrotamos al primer jefe y terminamos la segunda parte de esta guía, que es bastante cortita dependiendo de la etapa. Así nos dan nuestro siguiente poder. Shotgun Ice. Si chocas contra algo se disparan 4 pelotitas. Y ahí el pass para el cabrón que la quiera. Y así acaba el primer jefe de este juego. ¿Quién será el siguiente? Lo veremos en la... Se me guía.